Bueno, hablando de este tema más temprano, entrevistamos a Clarisa Martínez, vicepresidenta, iniciativa del Voto Latino de Unidos U.S., la organización de defensa de los derechos de los latinos más grande aquí en Estados Unidos. Con ella conversamos sobre el impacto que tendrá nuestra comunidad en el resultado de las elecciones de noviembre, y esto fue lo que nos dijo. Y por eso es muy importante que cerremos esa brecha que hay entre las personas que ya califican y no se han registrado para votar. De los cuales hay 13 millones de latinos. Imagínate el impacto que tendríamos si todos estuviéramos registrados. Bueno, y la encuesta realizada por BSP Research y encargada por Unidos U.S. entre más de 3 mil votantes latinos muestra que la vicepresidenta Harris tiene una ventaja de 26 puntos sobre Trump en este grupo demográfico. Bueno, y como se lo decíamos, estamos una semana de ese primer debate entre los candidatos a la presidencia, la demócrata Cámara Harris y el republicano Donald Trump. Desde las 9 de la noche, hora del este y durante 90 minutos, ambos contendientes a la Casa Blanca tendrán esa oportunidad de mostrar cuáles serán sus planes de gobierno. Un cara a cara que usted podrá ver en vivo y en español. Por supuesto, aquí en Noticias Telemundo y a través de nuestras plataformas digitales para que no se lo pierda. Gracias. Gracias.